Hola chicos, bienvenidos a mi canal Sara y su Hobby. Hoy os traigo otro vídeo de los capítulos de mi casita de muñecas. Así que empecemos. Y bueno, ¿qué tal las navidades? Muy bien, muchas gracias. La verdad es que ya estábamos un poco cansados de tantas fiestas, ¿eh? Sí, yo también. Bueno, voy a llamar a Lizzie para que venga. Lizzie, baja, que ya está aquí la señorita Rachel. ¡Ya voy! Hola, David. Hola, señorita. Hola, Lizzie. Espero que hayas estudiado mucho estos días. Sí. Me siento aquí. Sí, claro, al lado de David. Bueno, vamos a repasar hoy lo que es el abecedario. A ver, Lizzie, procede, por favor. A, B, C, D, F, G, I... ¡Uh! Te está saltando muchas letras, ¿eh? Mira que lo tienes aquí en la pizarra. David, sigue tú. E, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, T... ¿Y la R qué? R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Muy bien. ¿Hicisteis los deberes que os mandé? Sí. ¿David? Eh... Bueno... Algunos. En fin. ¿Sabes qué, David? Que por Navidad los Reyes Magos me han traído el perrito que yo quería. El que te encontraste tú. ¿Ah, sí? Pues ahora subimos a verlo, que yo quiero verlo de nuevo. Lo he echado de menos. Dale, ahora subimos. Ah, y por cierto, ¿tu madre no está muy gorda? Pues la verdad que sí. Esta Navidad se ha hartado de comer turrones y polvorones. No me ha dejado ni probar a mí ninguno. ¡Shh! Niños. Por favor, estamos dando plazo. Lo siento. Duérmete. Vale, parece que ya se ha dormido. ¡Uy! Pero, ¿qué ruido suena por ahí? Parece que viene de la habitación de Lizzie. ¡Ah! ¡Betty! ¡Betty! ¿Qué pasa, señora? ¡Uy! ¡Yo lo sabía, lo sabía! ¡Yo no quería bichos! ¡No quería perros! ¡No quería nada! Pero, tranquila, señora. Esto se puede arreglar cociendo un poquito. ¡Ay! Pero, pero... ¿tú has visto lo que ha hecho ese bicho asqueroso? ¡Mamá! ¡¿Qué pasa?! ¡Oh, oh! La que ha liado el chispitas. ¿Pero dónde está? ¡Chispitas! ¡Chispitas! ¡Ay! ¡No puedes hacer eso! ¡Te has portado muy mal! ¡Anda! Pero, señora, señora, relájase. ¡Señora! ¡Chispitas! ¡Tú no puedes hacer eso! ¿Tú has visto cómo has quedado la habitación? Bueno, espero que no lo vuelvas a hacer. ¡Ay! ¡Ay! ¡He llegado tarde! ¿Qué ha pasado? Bueno, compruébalo tú mismo. Ve a mi habitación. ¡Ehm! Vale, ya lo he visto todo. ¡Ehm! Pues... Me da cosa decirte esto, pero me da que te vas a quedar sin chispitas. Sí, ya lo sé. Al final mi madre va a acabar quitándomelo. Tendré que... Mmm... Entrenarlo un poco más. Pues sí. ¡Eh! Señorita, tendrá que hablar con mi madre. Se ha desmayado y todo. ¿Pero qué ha pasado, niños? Eh... Pues que... Eh... Ha roto todos los cojines, las almohadas, la colcha de mi habitación. ¿Pero qué? Eh... Chispitas. ¡Pero si tenés al perrito! ¡Ah, sí! Se me olvidó de decirlo. Eh... Me lo han traído los reyes magos por Navidad. Y... Bueno... Pues... Ha roto... Las cosas de mi habitación. ¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué de ahí? ¿Y si nos lo quedamos nosotros? ¿Qué? Eh... No, 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 no. Y mucho menos ahora. ¡No! El chispitas es mío. Y... Y entonces ya si me lo quito, me lo pienso. Pero mientras tanto, es mío. Pues me temo que vas a tener que entrenarle. Porque no puede estar destrozando toda la casa. Y más como es tu madre. Pues ya lo sé. Ya se lo estoy diciendo a David. Pero... Así que le tendré que dedicar un poco de más tiempo a él. Y dejar un poco las tareas. ¡Bien! De eso ni hablar. Os he encargado que hagáis varios ejercicios. Ahí lo tienes apuntado. Y David, contigo tengo que hablar. Ay... Vale. Bueno, pues nada. Hasta mañana, Liz. Y nosotros nos vamos ya. Vale. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias!